Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, no pienses con otro Dime yo no te olvidaré, porque a ti yo no te olvidaré Y en el centro me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos los dos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, no pienses con otro Dime yo no te olvidaré, porque a ti yo no te olvidaré Y en el centro me queda un espacio y no borro tus fotos Me rehuso a borrar los recuerdos que tengo contigo Si supieras que tu contacto tiene el corazón y una foto conmigo Para saber que eres tú cuando me vuelvas a llamar Porque yo sé que un día de estos va a pasar de noche Que vamos a regresar, aunque me digas que no Y te engañes estando con otros veces que son El amor de tu vida y que también quieres echar para atrás el tiempo Pero todavía estamos a tiempo de volver Por favor dime que quiero saber Dime que también lloran tus ojitos cuando preguntan por nosotros Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, no pienses con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Y en el centro me queda un espacio y no borro tus fotos Dime que también lloran tus ojitos y se te ponen todos los dos Dime que piensas en mí, aunque no esté ahí, no pienses con otro Dime yo no te olvidaré, porque yo a ti no te olvidaré Y en el centro me queda un espacio y no borro tus fotos Y en el centro me queda un espacio y no bajo Y que ahí está de lado Y en el centro me queda un espacio y no porque no Gracias por ver el video.